Si pudieras ver a cualquier animal del planeta, ¿cuál sería? Un chita, pero ellos viven en África. Pues eso es verdad, pero no estamos en África. Todavía. ¡África! ¡Guau! ¡Corre, corre, 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 corre! Ese no es un chita. ¿Dónde están los chitas? ¡Un chita! Hola, chitas. ¿Puedo acariciarlos? Tal vez sí puedas. ¿Quieres ir? ¡Sí! ¡Oh, se siente raro! ¿Y los chitas? ¡Chitas, chitas! ¿No puedes ir? Ven aquí, siéntate. Estarás bien. Acarícialo aquí. Amo a los chitas. Me da cosquillas.